Seguimos en esta tertulia en perspectiva de miércoles 6 de abril de 2022 con Oscar Salo, Agustín Iturralde, Mariela de Marco y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema. En la última semana varios dirigentes políticos manejaron la posibilidad de reformar la Constitución en distintos temas. El secretario general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, declaró el jueves al Semanario Búsqueda que la cartera insistirá este año con una enmienda a la Carta Magna para habilitar los allanamientos nocturnos, una idea que formó parte de la reforma llamada Vivir Sin Miedo, impulsada por el entonces senador Jorge Larrañada, que fue televisitada en 2019 y no prosperó. Ahora se piensa en recurrir al literal B del artículo 331 de la Constitución, que permite reformar la Constitución a través de proyectos que reúnan dos quintos de votos de la Asamblea General y luego sean puestos a consulta popular en la primera elección que se realice, que en este caso sería la Nacional de Octubre de 2024. Por otro lado, ayer, aquí en perspectiva, la senadora Liliam Quechitian sostuvo que el Frente Amplio intentará nuevamente que se permita el voto desde el exterior de los uruguayos que viven fuera de fronteras. Una enmienda en esa dirección que introducía el voto epistolar fue sometida a plebiscito en 2009, pero no alcanzó los votos para ser aprobada. Quechitian manejó la posibilidad de que la nueva iniciativa sea plebiscitada en las elecciones de 2024. Ese es un tema por el cual tenemos reclamos permanentes de los uruguayos de la diáspora. Nosotros pensamos que ya hubo un pronunciamiento que fue vinculado al voto epistolar, pero que sin embargo se puede volver a insistir sobre algunos otros mecanismos. Es increíble que seamos el único país de América Latina. Yo te diría que en el mundo hay muy pocos que no le permiten votar a sus ciudadanos en el exterior. Pensamos que sí, que es un tema que en algún momento va a haber que poner sobre la mesa. ¿Pero es este año? Puede ser, puede ser. Eso implica una reforma constitucional, ¿no? Bueno, implica una reforma constitucional y tendríamos que ver por eso cómo se plantea qué votos puede haber. Acá, intuablemente, la oposición, el hoy gobierno y cuando actuaron como oposición, no estuvieron nunca de acuerdo. A mí me parece que hacen una lectura totalmente equivocada. La gente que está en el exterior vota a todos los partidos y en general refleja lo mismo que sucede después en el interior del país. Creo que hay temores que deberían disiparse. Oscar, a vos te inquietaba particularmente este tema. Querías hablar de este tema por, decías, el TIC o la obsesión de los políticos uruguayos por tocar la Constitución, ¿no? Sí, y no quiero entrar en detalles, digamos, técnicos de un proyecto, de otro, sino más bien la cuestión general de cómo nos estamos posicionando en la ciudadanía con estos temas. No acabamos de salir de un referéndum donde se consultó a la ciudadanía por este tema, por un tema, una ley concreta, y no pasaron ni dos semanas. Y ya está planteado la posibilidad de otra vez consultar a la ciudadanía sobre una reforma puntual de la Constitución, a la cual ahora se suma otra, y se seguirán sumando más. Porque, claro, cuando se abra la oferta de consultar nuevas reformas, podrán aparecer otras, todo legítimamente, constitucionalmente, desde luego. A mí lo que me preocupa es, hay algunos problemas. Primero, instalar, tiene varios niveles mi comentario. Primero, seguir instalando en la ciudadanía la idea de que tocar para aquí o para allá un texto constitucional cambia la realidad. Yo quiero insistir en que, en términos generales, la realidad la cambian los grandes consensos políticos, los cambios importantes en los cuales nos pongamos de acuerdo los uruguayos. Los acuerdos, las mayorías ocasionales podrán imponer cambios durante cinco años, o lo que dure un gobierno o un partido. Los cambios profundos los producen los acuerdos más allá de los partidos. Esto es las políticas públicas bien consolidadas, bien consensuadas. Esto se puede mirar. Todos los partidos han tenido la virtud de impulsar algunos cambios que luego gobiernos siguientes no han podido cambiar, simplemente porque estuvieron bien discutidos, fueron bien construidas, y eso es lo que importa. Así es como cambian y evolucionan y progresan las sociedades. Cambiar los textos constitucionales es, hasta cierto punto, un capricho, y es generar en la ciudadanía la ilusión de que la realidad se cambia de esta manera. Bueno, yo creo que en los políticos hay otro argumento que no lo dicen públicamente, pero es la posibilidad de armarse una campaña electoral, posicionarse públicamente, casi gratuitamente. Porque desde luego que a partir de un proyecto todos los medios empiezan a entrevistarte, y eso fue lo que pasó con muchas de estas campañas que no tenían ningún consenso político. Entonces, ojo ciudadanos con este tipo de cosas, y van para todos lados. Es decir, todos los partidos están... A veces no son los partidos, a veces son algunos políticos que lo ven como una estrategia electoral para posicionarse. Entonces, después no le importa si sale o no sale la reforma. Tengo otro argumento, no quiero ocupar mucho el tiempo, pero digamos, la otra cuestión es que la Constitución también cambia sin necesidad de que haya referentes. Y la práctica que hay en nuestro país lo muestra claramente. Hemos reinterpretado, cuando hay consenso se puede reinterpretar la Constitución y hacerle decir lo que no decía antes, porque los tiempos han cambiado. Si me lo piden, voy a mencionar todos los temas que han cambiado por la interpretación consagrada. Dejalo para el segundo, ¿te parece? ¿Cómo? Dejalo para la segunda intervención, a ver qué dicen sobre el primer planteo, por lo menos, que hiciste. A ver, Agustín, ¿vas vos? Así empezamos distinto el orden. Estaba viendo si Mariela, que es la otra abogada de la mesa, tomaba, pero me cuelo entonces. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar. Creo que hay un fetichismo por los cambios constitucionales de cosas que no resuelven el fondo y que se ponen eso, unas expectativas sociales que son desmedidas con respecto a los problemas. Y creo que los dos ejemplos que me acercan a la producción son ilustrativos al respecto. No quiere decir que no se puede cambiar nada, que no se puede discutir los allanamientos nocturnos o el voto de los uruguayos del exterior. Son dos temas contraválidos históricamente. Aparte, lo que me parecía más gracioso de todo esto era que el argumento era exactamente el mismo. Uruguay es prácticamente el único país del mundo que no tiene... Cada uno decía lo que quería meter en la Constitución. Y es un argumento que no es para nada determinante, pero es un argumento escuchable. Todo lo que me llamaba atención, dice, bueno, a ver, ¿por qué nosotros tenemos una particularidad? Ordenando, me parece razonable las preocupaciones, me parecen legítimas las preocupaciones. Entonces, me preocupa el orden de jerarquía, el orden de jerarquía, perdón, ahí la bocina de... Sí, alguien cometió una infracción de tránsito. Las expectativas que se ponen en eso, que son un poco desmedidas. Y después, comentarles sobre el tema del voto de los uruguayos del exterior. A mí me parece mucho más relevante para la ciudadanía uruguaya y para la realidad de la sociedad uruguaya hoy, cómo hacemos con el voto de los inmigrantes, con el voto de los venezolanos, cubanos, argentinos, y la cantidad de gente que ha llegado al Uruguay y que la hacemos esperar, si no me equivoco, cinco años, para poder transmitir una ciudadanía que también es materia constitucional. Me parece un tema mucho más relevante para la sociedad uruguaya, para el funcionamiento de la sociedad uruguaya, cómo esa gente que está acá, que trabaja como cualquiera, que paga impuestos como cualquiera, que hace todo como cualquiera, la integramos políticamente, que lo otro que me parece una discusión un poquito más vieja, un poquito más de una historia más vieja, pero también de hola, cada uno plantea la discusión que entiende relevante. Pero ordenando, estoy muy alineado con lo de Óscar, sin dejar de desconocer que son dos temas legítimos y preocupaciones históricas. ¿Alguien discrepa con Óscar? Yo no... No, a ver, dale. Yo qué sé, sí y no... Lo que me gustaría decir es alguna otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo posición tomada respecto a que no es necesario reformar la Constitución para reglamentar el voto de los uruguayos en el exterior. Por la sencilla razón de que nuestra Constitución no establece como causal de suspensión de la ciudadanía el radicarse en el exterior. O sea que, por lo tanto, no hay que reformar la Constitución para eso. Hace falta, sí, legislar, porque hay que modificar la ley de registro cívico y esa ley requiere mayorías especiales, porque las leyes electorales, y en especial la del registro cívico, lo dice la Constitución, requieren mayorías especiales. Yo no sé si por ahí la senadora Kechichan quiere eludir, digamos, la circunstancia de que el Frente Amplio solo no puede legislar sobre esto, necesita acuerdos en un tema que en Uruguay todo parece indicar que no tiene consenso respecto a que reglamentemos el derecho de los uruguayos radicados en el exterior a votar. Derecho que, según mi opinión humilde, tienen. Yo creo que lo tienen. En los hechos lo tienen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que en los hechos lo tienen, porque quien vive en el exterior y viaja a votar puede votar. Claro, exacto. En los hechos y en el derecho, según yo. Lo que pasa es que hace falta reglamentarlo, porque lo que no tenemos instrumentado es cómo recogemos esos votos que no se emitirían en Uruguay. Eso por un lado. Sobre el tema de los allanamientos nocturnos, yo, la Constitución es categórica cuando los prohíbe y ahí sí hace falta una reforma constitucional. Más allá de eso, también hay cosas que se pueden reglamentar y que es por ley, ¿no? Y que es extraño que no se hayan reglamentado. Una es, ¿qué se entiende por jefe de hogar? Porque como dice Oscar, hay normas constitucionales que cambian la interpretación. Allá por el 30, no sé de dónde, cuando viene esta norma, estaba claro que el jefe de hogar era el varón de la casa, varón adulto de la casa. Y posiblemente el que traía la plata a la casa, ¿verdad? Ese era el jefe de hogar. Pero hoy día, en 2022, la jefatura de hogar es claramente compartida. No el 2022, desde 1946, cuando se votó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Y es que está clarísimo que la mujer tiene la misma capacidad civil que el varón, por lo tanto no se puede establecer jerarquías en el hogar o en el matrimonio. Eso es ajeno a nuestro derecho. Y es de lo más interesante que cuando se votó el nuevo Código de Proceso Penal 2017, o sea, ayer, se estableció que se presume el consentimiento del jefe de hogar en casos de denuncia por violencia doméstica. Y no se dijo esto que estoy diciendo yo, que es mucho más evidente. Que es que alcanza con que una de las personas adultas residentes de la casa consienta para que, para qué, para que no, no para que se haga un allanamiento, sino para que se pueda hacer un registro. Es decir, lo que la Constitución dice es, durante la noche nadie podrá entrar ni con orden judicial salvo que el jefe de hogar autorice. Bueno, bastaba decir, el adulto residente en la casa, cualquiera de los adultos residentes en la casa puede autorizar el registro en horas de la noche. No se dijo. Y eso es bien interesante de cómo todavía este país tiene una cultura, digamos, que establece mayores derechos para el varón. Mariela, pero resumiendo entonces, vos en ese caso, a partir de las dos situaciones que mencionás, o sea, ¿estás de acuerdo con Óscar en que no se requiere necesariamente de vuelta recurrir a reformar la Constitución? No, no. En el caso del voto de los subversos en el exterior, no es necesario reformar la Constitución. En el caso de los allanamientos nocturnos, sí. Lo que yo digo es que se puede ampliar las hipótesis en que la policía puede entrar a un hogar con autorización de los residentes. Pero yendo al fondo de lo que decía Óscar, esa manía de los políticos en acudir a eso como recurso. Lo que pasa es que no quiero, digamos, después si querés te explico por qué a mí me parece que esto no, yo no reformaría la Constitución por este segundo tema. Gabriel. No, yo comparto con Óscar, perdón, un punto que tiene que ver con qué motiva a veces a los políticos a entrar en este tipo de propuestas, ¿no? Y yo creo que en ambos casos sería muy sano que el sistema político llegara a acuerdos profundos y después vea cómo lo instrumenta, si es necesario o no una reforma constitucional. Por ejemplo, en el caso de allanamientos nocturnos, sería importantísimo establecerle un marco, ¿no? Que tiene que ver con procedimientos claros, con garantías, con qué situaciones específicas y que el allanamiento no sea para cualquier tipo de situación, sino acordar algunas situaciones muy específicas, cosa que pasa en otros países, ¿no? Que cuando se dice esto en Uruguay es de los únicos países del mundo que no tiene allanamiento nocturno, pero hay países que lo restringen solo a terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, acotar el allanamiento y que no se convierta en simplemente entrar a una boca de pasta base como es a veces lo que se termina convirtiendo en el ideario. Y también el tema de responsabilidades y de asegurar sanciones si hay abusos en este tipo de procedimientos. Entonces, creo que el sistema político debería discutir y llegar a acuerdos importantes respecto a este tipo de temas. Lo mismo pasa con el voto del exterior. Ayer Lilian Kichiyan decía, terminamos convirtiendo esto en un mito de que en realidad van a venir todos los que van a votar del exterior van a votar del Frente Amplio y por eso el Frente Amplio lo impulsa, lo cual es obviamente ridículo pensar de que está tan flechado, digamos, el voto de los residentes en el exterior. Entonces, lo que creo que se necesita para esto, insisto, es primero una gran discusión política y grandes acuerdos. Si nosotros llegamos a una reforma constitucional con grandes acuerdos entre los partidos, obviamente la ciudadanía después elige lo que quiere, digamos, pero por lo menos evitamos destruir la campaña electoral. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este tipo de planteos, así como están mencionados, terminan radicalizando el asunto, ¿no? Terminan radicalizando las posturas y se convierten en, estos son unos fachos porque quieren entrar a las casas a hacer persecución política y del otro lado estos son los que defienden a los chorros, que es al final lo que terminó a veces pasando en gran parte con la discusión de la LUC también, ¿no? Entonces, esos extremos no son sanos cuando le planteamos a la ciudadanía una elección, porque aparte destruye después toda la discusión política de fondo y en realidad, por ejemplo, creo que la LUC dejó claro, el referéndum de la LUC dejó claro de que en el próximo elecciones otra vez vamos a tener unas elecciones muy parejas donde lo que está en discusión son dos modelos ideológicos, políticos de país, cosa que pasó en las últimas elecciones y va a volver a pasar en las siguientes. Entonces, es importante la calidad de la discusión que se dé y que podamos descubrir en esos dos bloques con cual cada uno de nosotros como ciudadanos o ciudadanos nos sentimos realmente alineados desde lo profundo y conceptual y no del discurso barato de agarrar y decir estos son esto o estos son lo otro. Y lo mismo pasa con el voto en el exterior, ¿no? Es decir, deberíamos llegar a una instancia donde si es necesario reformar la constitución, a veces nuestra constitución es como demasiado quizás detallista en un montón de cosas y eso implica la necesidad de reformarla. Por ejemplo, yo comparto quizás la visión de María que en el caso del voto exterior no, pero el allanamiento nocturno es extremadamente restrictivo, es decir, no hay forma, creo que no hay mucha forma de buscarle la vuelta. Pero si llegáramos a esas instancias con acuerdos importantes a nivel político, lo que transmitimos a la ciudadanía es otra cosa. Y yo creo que la ciudadanía en este momento necesita que sobre ciertos temas se llegue a verdaderos acuerdos políticos. Lo mismo que va a pasar con otras cosas no constitucionales, ¿no? Como seguridad social, con reforma educativa, y que el camino de diálogo funcione, yo creo que es una expectativa de gran parte de la ciudadanía. Oscar Asentía, mientras que vos hablabas, creo que estaba muy de acuerdo con lo que decías. Sí, 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 que decía que estabas de acuerdo con lo que decía Gabriel, me parecía que estabas de acuerdo porque asentías con lo que decía Gabriel de la calidad de la discusión y cómo... Sí, bueno, yo voy por el lado del argumento que ha dado Gabriel, me parece muy compartible, y va por esto justamente, que es la otra parte de mi objeción a esta vía, ¿no? Es decir, primero, si vamos a construir un consenso para reformar la Constitución por tres quintos de la Asamblea General, bueno, eso es muy importante, ¿no? Quiere decir que estaríamos de acuerdo, las grandes corrientes políticas estarían de acuerdo. Entonces, señores, no hace falta más nada, dejemos la Constitución. Todas las veces que ha habido consenso amplio en los partidos políticos, se interpreta, se dicta una ley interpretativa, y la Suprema Corte va a convalidar esa interpretación sin ninguna duda. Lo que no estoy de acuerdo es con los dos compañeros de mesa que dicen que el artículo 11 de la Constitución en materia de allanamiento es absolutamente infranqueable. No, se puede interpretar pero perfectamente, es más, el sentido común ya debería haber llevado a que esto se interpretara de otra manera. La Constitución lo que dice es que el hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces el problema es que hay casas donde se ponen bocas de pasta base que funcionan de noche. Señor, dejó de ser hogar. La definición de hogar tiene que excluir cualquier otra mezcla. Hay que aplicar lo que en derecho llamamos el dirregar. Es decir, la forma puede ser de X, pero si dejó en sustancia de ser X, pues entonces ya la restricción constitucional no rige. Habría que interpretar que el hogar se refiere a un ámbito, un ambiente exclusivamente destinado a la vida familiar. Punto. Si se demostrase que hay otras funciones, sea poner un lugar de fiesta nocturno, un prostíbulo, o una boca de pasta base, dejará de tener la protección constitucional y punto. Pero hay que ponerse de acuerdo en cómo reglamentar esto para que no se transforme en una herramienta de avasallamiento de las libertades y las garantías que tenemos. Yo creo que no... Pero una Constitución... ¿Cómo? Dale, dale, dale. ¿Qué ibas a decir? Perdona. No, y digo, y el otro problema, como bien dice Gabriel, es que si esto va, se encamina hacia un plebiscito, el plebiscito, claro, termina en sí o no, y entonces la racionalidad se vuelve muy tosca porque hay que estar a favor o en contra y punto. No hay intercambio de argumentos, no se puede, digamos, mirar detalles. Entonces, yo creo que el camino tiene que ser, bueno, señores, los legisladores están para encontrar soluciones y resolver este problema. Lo más grave es que me parece que si compramos este argumento de que no se puede hacer nada porque está la Constitución pudiéndose hacer mucho, la excusa va a ser, bueno, no pudimos hacer nada porque esto va a haber que esperar hasta las elecciones para que lo ratifique un plebiscito constitucional. Entonces van a decir, ah, no pudimos combatir la delincuencia porque estábamos... Señores, no es así, ni la delincuencia, ni el narcotráfico se combate con la Constitución, ni nada. Hagan políticas públicas, terminemos con lo que se puede, liberalicemos donde se puede el comercio de drogas que se podrían liberalizar y esa es la forma de empezar a terminar con este tema. Lo otro es pura, pura imagen, nada más. No nos va a conducir a nada. Ejemplos de cómo se han cambiado estas cosas. Bueno, a ver, acá la Constitución era aparentemente contundente. No se puede invertir en empresas privadas. El Estado no puede tener empresas, sociedades privadas, si no es con una ley que lo establece. Bueno, señores, vino un día un consenso, todos estaban de acuerdo en que había que tener sociedades paralelas, el Estado, y se llenó el Estado de sociedades paralelas, la Corte lo convalidó. Sucibe, ah, no, hay una restricción porque eso es materia departamental. Se terminó un buen liderazgo, se llegaron al consenso con todos los intendentes y el Sucibe salió y nadie está dispuesto a ir para atrás con esto. Y es totalmente contrario a la letra de la Constitución. Señores, no se podían crear más universidades. La Constitución hablaba de la Universidad de la República. Se creó una segunda universidad pública, la Corte lo convalidó y hoy nadie está dispuesto a decir hay que cerrar la Universidad Tecnológica porque ya está. Estamos de acuerdo que tiene que abrirse el sistema de universidades públicas y habrá una tercera quizás. Interesante, Oscar, bien interesantes los ejemplos que estás planteando. A ver, Agustín, propongo que nos centremos en eso, en lo sustancial y no en cada uno de los artículos porque en cada uno de los aspectos porque después vamos a tener para discutir, ¿no? En todo caso. Creo que los ejemplos de Oscar están muy buenos. Están muy buenos. Sí, claro. Hay dos cosas que se están mezclando y que si se lograran separar irían mucho mejor. Una, lo que está diciendo Oscar, que Gabriel fue por el molado y creo que va por ahí, ¿no? ¿Cómo logramos crear consensos para o modificar cosas de la Constitución que haya que modificar o reinterpretar cuando no sea necesario, como esos ejemplos que nombró Oscar tan pertinentes? Pero creo que lo que está acá también en la mesa y que se mezcla con esto es la necesidad de los políticos de tener también algún canal de democracia directa que les permita llevar adelante proyectos. La democracia directa en Uruguay tiene, para frenar cosas, tiene el mecanismo de referéndum que acabamos de experimentar el 27 de marzo. Una ley, una ley que no me gusta, yo voy, democracia directa, voy a la gente y le pregunto y trato de tirarla. Pero para poner cosas no tiene mecanismos. ¿Y en qué ha terminado? Ha terminado en reformas de la Constitución. Como no hay mecanismo de democracia directa de quien no tiene la mayoría de parlamento, ha terminado en este tipo de cosas de reformar la Constitución muchas veces para cosas que no son materia constitucional. Y acuérdense, hablando de la especificidad de la Constitución, que en la Constitución metimos el tema de cómo se ajustan las jubilaciones un disparate, un disparate avalado por todos los políticos. Meter en la Constitución, no el mecanismo que creo que tiene problemas, meter en la Constitución el mecanismo de la jubilación es un disparate. El tema del agua. Hemos metido a pedidos de grupos, de gremios, de corporaciones, de grupos de interés legítimos, siempre legítimos. Es parte de la democracia de esos grupos de interés. Meter un textito, un renglón, un artículo, y eso ha inflamado la Constitución y va quitando... La Constitución debería ser el acuerdo mínimo sobre el que todos estamos de acuerdo y que no se pueda modificar lo que ahí no genera consensos para reinterpretarlo y, bueno, no habrá que modificarlo. Si no hay consensos para reinterpretarlo o eventualmente para hacer una reforma a la Constitución, no habrá que hacerlo porque justamente la gracia de la Constitución no es que está un programa de gobierno ahí, que es la confusión que se ha dado en América Latina con esta goleada de asambleas constituyentes que se pusieron de moda. Yo quiero llegar al gobierno y tener una Constitución que se adapte a mi gobierno. La Constitución no es eso, la Constitución es un texto que es para todos, para vos y para tus oponentes, y tenemos que entrar todos ahí. Entonces, lo que quiero dejar, que me parecería interesante, obviamente, lo curioso de esto es que mi propuesta es que puede implicar un cambio de la Constitución, ¿no? Pero buscar un mecanismo donde muchas veces los políticos que quieren llevar adelante iniciativas y quieren temas de seguridad, muy claramente, en el 2009 de Bordaberra y en el 2014 de La Rañada, ponían una cantidad de cosas que no eran material constitucional, pero el canal que ellos tenían para llevar adelante un reclamo popular que generaba, que ellos entendían que generaba ciertas mayorías populares, pero en el Parlamento no las tenían, y querían ser legítimamente, como buen político, el abanderado de ese reclamo, era poner una reforma a la Constitución y meter en la Constitución cosas que no tienen que ir a la Constitución. Y creo que en estas dos cosas que estamos discutiendo se pueden mezclar algunos otros temas que sí son más puramente constitucionales, pero también hay la necesidad de los políticos de, en particular cuando son minoría, cuando están en minoría, de canalizar demandas populares a través de mecanismos de democracia directa que tienen buena historia en Uruguay, que creo que no se hacen bien. Bueno, dejo, porque no me da el tiempo, la santificación al consenso que creo que hicieron algunos compañeros, yo no la comparto tanto. Yo creo que los consensos al final llegan cuando el que viene después no cambia lo que criticó cuando estaba en la oposición. Pero no, no, las grandes reformas de este país de la vuelta a la democracia no se hicieron por consenso. Las hizo un gobierno cuando estaba y el consenso vino después cuando cambió el gobierno y nadie lo tocó. Interesante. Qué final que se mandó Agustín. No, yo comparto el planteo Agustín de que la Constitución obviamente es el gran acuerdo, hay un matiz por ahí porque al pasar tiró lo de que estaba de moda cambiar constituciones en varios países y yo creo que hay países que sí merecían o tenían la necesidad de llegar a ese nuevo acuerdo social. Creo que el caso de Chile es bastante emblemático, porque tenían una Constitución que venía de una dictadura y era importante hacer una revisión profunda. Obviste lo que están redactando, ¿no? Obviste lo que están redactando. O sea, la Constitución es la definición correcta. Lo que están redactando es una Constitución adaptada para una mitad de Chile. Bueno, esa es otra discusión que están redactando y no es el tema. Lo que digo es que sí estoy de acuerdo contigo de que las sociedades necesitan llegar a acuerdos mínimos de funcionamiento y que hay países que necesitaban hacer esos cambios profundos. Yo cuando hablo de consenso no me refiero a unanimidades, ¿no? Lo que me refiero es a verdaderas discusiones profundas donde tratemos de llegar a determinar cuál es el mínimo común denominador, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son los puntos que estamos de acuerdo y no convertirlo en una cuestión de extremos otra vez, ¿no? De los fachos que quieren entrar a las casas con el abollador de ideologías y en el otro extremo los que defienden a los chorros. Es decir, en ese nivel de discusiones que queda cuando simplemente se plantean propuestas que, insisto, son, me parece, muchas veces mucho más motivadas por razones políticas y de argumentos, como decía Oscar, de tengamos esta carta por si no alcanzamos los objetivos que nos habíamos planteado. Y eso realmente no le hace bien a nuestra democracia. Mariela. No, yo quería aclarar que a mí, yo estoy de acuerdo con Oscar en que hay normas constitucionales que se pueden reglamentar y la prohibición de los allanamientos nocturnos es una de ellas. Él explicaba una serie de cosas que se pueden decir en una reglamentación. Lo que sí digo, porque me lo transmite gente que está más vinculada a la realidad de esos problemas, es que no es tan fácil distinguir el hogar de una boca. A mí, gente que vive cerca de esas realidades, me dice, no, lo que pasa es que es un hogar y es una boca. Entonces, no es tan sencillo, le digo, es mucho más sencillo distinguir en el papel que después en la realidad. Por otro lado, yo no escucho un clamor popular pidiendo por los allanamientos nocturnos, para nada. Es más, ayer leía los materiales que nos mandaba la producción y veo que de tres o cuatro sindicatos policiales que fueron entrevistados, hay solo uno que no es el mayoritario, además, que está de acuerdo con los allanamientos nocturnos. El sindicato policial más representativo, me parece a mí, que es el de Montevideo, claramente está en contra, porque dice que los allanamientos nocturnos implican riesgos para los policías también. Y para mí es clarísimo eso. Yo soy de las que creo que de noche todos los gatos son pardos y todo es más difícil. Entonces, los riesgos, en mi opinión, los riesgos que implican los allanamientos nocturnos, tanto para los policías como para los ciudadanos, no justifican la herramienta, porque justamente los éxitos que muestra este gobierno en materia de combate al narcotráfico se hicieron con esta prohibición. Entonces, a mí no me convence. Dicho esto, reglamentar, sí, reglamentemos, reglamentemos. Tengamos cuidado de no pisar la Constitución, porque si no, lo que estamos haciendo es dándole una herramienta de defensa, que es el mecanismo de la inconstitucionalidad, a los presuntos indagados o formalizados por estos delitos. Y también tengamos claro que si establecemos algo de esto, ¿para qué delitos? En eso estoy con Gabriel. ¿Para qué delitos lo vamos a establecer? Porque son herramientas extremas y, por lo tanto, no se pueden usar para cosas que ni son delitos como es la prostitución. O sea, si hay un prostíbulo, bueno, pero ¿cuál es el delito? Porque si no hay trata, si no hay prosenetismo, no hay delito en este país. Entonces, tengamos mucho cuidado y mucha prudencia. Es lo único que diría. Sobre el consenso, y bueno, sí, a mí me encantaría que haya consenso político, pero vivimos malos tiempos en ese momento. Vivimos tiempos de mucha aspereza y de mucho enfrentamiento y todo indica que todavía precisamos sufrir esto un tiempito más para aprender esta lección. Mariela, estoy básicamente de acuerdo con las acotaciones que haces, pero, digamos, si no hay consenso en la Constitución no va a resolverlo. El voto por sí o por no es degradar más la cosa, más la política, porque resulta que para legislar este bien tendríamos que buscar por lo menos sumar alguno más a las mayorías electorales y resulta que cuando vamos a un plebiscito bajamos el mínimo a tener la mayoría de los que votan por sí y punto. Con lo cual termina bajándose el porcentaje de acuerdo para cambiar la Constitución. parece menos exigente que para legislar. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que está en el diseño constitucional, no se puede desconocer, pero digamos que no está mal que instalemos en la discusión, esto está destinado, la tertulia está destinado más bien a generar un debate público y a generar cultura pública sobre la política, es de que eso no es un buen camino. Yo creo que la ciudadanía más lo entiende porque ha rechazado varias reformas constitucionales o algunos referéndums sin que esté de acuerdo con lo que se estaba proponiendo, pero lo rechaza porque creo que el mecanismo no termina de convencer a la gente. Y la otra cosa era que la reglamentación de este artículo no estaría mal que se dijera para que no se piense que somos irracionales, que se defina qué es un hogar. Bueno, un hogar donde funciona un prostíbulo, repito, un prostíbulo que viole las reglas. Se me van de vuelta la discusión de los allanamientos nocturnos. ¿Cómo? Que se me van de vuelta los abogados están que... No, bueno... Muy enganchados con ese tema. Lo anotamos para la semana que viene. Sí, ahí está. Vos lo estás adelantando, Bustín. No, no sé si lo decías por lo del voto en el exterior. Cualquiera de los dos. Yo creo que la reglamentación por ley sería la forma. Si no se logra un consenso mínimo sobre esto, las normas constitucionales no funcionan solas y precisan de gente que las ponga en práctica. Y si no, veamos lo que pasó con la reforma del agua. Parecía que era la varita mágica y seguimos acarreando los botellones de agua y como si tal cosa... El agua está... Hay que ir a comprarla a la esquina. Entonces, no, 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 no es esa la vida. Llegamos al final de esta tertulia. Hoy suspendemos los telegramas porque se nos hizo tarde, pero bueno, valió la pena la discusión. Gabriel Budiño, Mariela de Marco, Agustín Iturralde, Oscar Sarlo, gracias a los cuatro como siempre y nos reencontramos en los próximos días. Por supuesto, un placer. Gracias. Gracias, un gusto verlos. Un abrazo grande.